Me siento lejos de ti y bella noche asuncio Te arrullaré mi canción, aunque distante estés Quisiera que mi cantar lo llegue al viento al pasar Ya siento el hecho de dejar la nostalgia de mi ser Me invaden las añoranzas y mi corazón me llora Por esa tierra querida que lejos estás de mí En esta noche lejana quisiera ver esa luna Que con su luz de caricia a mi hermoso maracuai O noches del Paraguay quisiera que estés aquí Con esa brisa sutil para calmar mi vivir Porque me siento morir en la lejana prisión Pues ya no me lucra el sol de tu cielo guaraní Me invaden las añoranzas y mi corazón me llora Por esa tierra querida que lejos estás de mí En esta noche lejana quisiera ver esa luna Que con su luz de caricia a mi hermoso maracuai En esta noche lejana quisiera ver esa luna Que con su luz de caricia a mi hermoso maracuai Que con su luz de caricia a mi hermoso maracuai